buenos días desde mi cocina bonicos y bonicas no no estáis viendo mal llevo gafas esto está pasando ha pasado hace dos días que fui a recoger como ya os conté que fui a graduarme la vista me dijeron que tenía bueno la verdad es que yo los términos estos de vista de lejos nunca sé aclararme cuál es cuál así que o sea claro no veo de lejos pero de cerca tampoco a ver lo que es la máquina esa lo que es la grabación de vista me dijo certificó que de lejos no veo bien pero a mí personalmente no todo el día a día más el cerca porque me toca acercar mucho para mirar entonces estas gafas son un poco tipo progresivas son para hacer para lejos y para hacer que es un lío y además lleva no sé si lo notáis lleva unos cristales azulitos que son especiales para la gente que pasamos mucho tiempo con ordenador y está eso como es en mi caso en el trabajo que paso mucho tiempo con ordenador pues para que no se me canse la vista hola hola para trabajar bien tenemos café yo ayer me acosté a las 3 de la mañana porque me había tomado un café después de comer y no podía dormir era suave pero mamá con café no puede dormir por la noche pues a las 3 de la mañana me acosté 3 y 5 porque no había a dormir pues yo me lo compro fuerte y esto a mi no me lo he hecho que sepáis que en Mercadona venden las imitaciones de lo que es la cápsula de noche gusto y están muy ricas o sea no no es café de este que imitación que está malo este está está rico lo que pasa que se lo tiene en café café suave y café fuerte no hay extra fuerte y descafeinado sí pero que solo café si no en escuelitos yo voy a tomar ahora mismo uno porque como esta noche me voy de copas con mis primos así que no me va a venir mal estar espabila porque ellos son jóvenes y ya se más vieja y llevan otro ritmo así que me va a venir mejor estar espabila y las peques durmiendo bueno aquí estamos bueno tengo que contaros una cosa muy muy fuerte muy fuerte hoy hoy ha dado no sé los astros han confabulado para que fuese a mediamar orihuela costa chuso jones chuso jones que bueno pues yo he tenido mi momento fan con él la verdad que ha sido un cantante que pues en una época a mí me dio sobre todo cuando salió pues a mí me dio por chuso jones me gustaba mucho si me seguís mucho en los blogs sabréis que me gustaba chuso jones mucho y bueno también es verdad que porque es murciano pues bueno pues un poquito el patrotismo hay murciano pues tira también bastante así que eso también influye pero ha dado la casualidad de que ha ido a la ceña y ha dado la casualidad de que yo era la única dependienta libre que estaba en ese momento en mi sección y lo había tenido yo justosamente yo no sé si verás este vídeo chuso alguna vez en tu vida no sé si alguien te dirá hay un vídeo por el rolando que pone tu nombre porque este vídeo merece poner su nombre pero de verdad que eres un encanto de muchacho un encanto eres se te nota en dos palabras que eres súper cariñoso sabes muy bien inglés cosa que sorprende y cosa que me ha encantado y yo bueno he tenido ese momentito fan que como sabéis lo que me conocéis yo soy muy fanática de todo lo que me gusta soy muy fan pero aún así aún siendo tan fan me da muchísima vergüenza acercarme a alguien que admiro para saludarle simplemente me da muchísima vergüenza pero no podía dejar pasar ese momento de darle dos besazos no he podido hacerme foto porque estaba trabajando pero me he quedado con las ganas la verdad es que me he quedado con las ganas y de verdad que me encanta ese momento le he dado dos besos y me ha encantado ese minuto que he tenido conversando con él sobre un ventilador luego aparte de eso que no se me quita la sonrisa de la boca desde que me ha pasado eso estoy flipando aparte de eso acabamos de venir de urgencias son las bueno es la una menos cuarto de la mañana acabamos de llegar de urgencias con la pequeñita alma porque se ha pasado toda la tarde según papá quejándose cuando hacía pipí que se lloraba hola lloraba y decía pupa pupa y no ha dejado papá ni limpiarla y nada entonces le ha llevado dos cuentas cuando ha llegado le han hecho una análisis de orina y han confirmado que tenía infección de orina así que se acaba de tomar el antibiótico muy a su pesar porque odia tomarse antibiótico así que eso tenemos que dar a la fuerza llorando sujetándola entre cuatro en bueno un show pero bueno se la ha tomado casi entero y ahora a ver si le da sueño y se duerme qué divertido la cámara verdad y me ha fastidiado mucho que precisamente hoy haya venido chuso jones a la zona de gama blanca de mediamar y os digo porque porque precisamente ayer le dije a juana que tenía que depilarme las cejas y el mostachín porque ya él tocaba y se durmió antes de que las peques se durmias o sea así antes de que las peques se durmias en total que al final no pudo como no coincidimos los turnos este mes de agosto es un horror con los turnos pues total que no pudo depilarme y ese es el que me depila porque la verdad es que yo soy incapaz de pegarme el tirón primero eso después que lleva el pelo recogido que bueno pues lleva el pelo recogido hoy pero a mí me sienta muy bien la melena suelta y tercero lleva iba bueno iba hoy me he echado la raya verde pero iba pintada un poquillo así a lo loco si mi pintura bien en plan mi eyeliner ahí ojo gata mi pintalabios ahí rojo vamos le habría escandilado ya al chuso le habría escandilado pero no no ha sido el día así que hemos decidido alma y yo verdad cariño verdad hemos decidido que a partir de mañana mamá nunca va a ir a trabajar sin ir como un pincel porque nunca se sabe con qué momento fan te puedes encontrar y mamá tiene que estar perfecta claro a que sí mi amor porque luego claro pasa lo que pasa me habéis visto ya con gafas y me han visto con gafas pero bueno mañana me veréis con gafas y más más mejor no voy de mal dicho hola diles algo di hola que me tengo que dormir la una a la mañana y está todavía avanzando sí hola y nada cuando se duerma la pequeñaja pues voy a recoger un poquito la zona cero de salón y tal y voy a ponerme a ver la sexta temporada de walking dead porque ayer terminó la quinta temporada en netflix y ya no hay más temporadas en netflix así que me toca verla en el ordenador se está preparando para dormir y la voy a ver en el ordenador por cierto hoy me he comprado dos cositas en el mercado bueno me la compra mi madre una crema de manos para la psoriasis bueno no digo no es crema de manos que pone crema de manos pero es una crema para la psoriasis que es crema de miel de ayora que la voy a probar es natural biológica 100% y la voy a probar a ver qué tal me va con la psoriasis que tengo últimamente y me he comprado este jabón de aloe vera de la corvere se llama corbete vale es un jabón de piedra un jabón para lavarme la cara para desmaquillarme es totalmente biológico es de aloe vera y bueno pues es muy bio green life green life y lo voy a probar a ver qué tal me voy a pasar un poquito la cosmética bio a ver qué tal va a mi face da un besito da un besito un besito adiós buenas noches bonicos dilo buenas noches buenas noches buenas noches bonicos besitos poco a poco nos vamos entendiendo una caustica donde cuando no no yo te escribí que te sueño y que te quiero tanto que se va a pasar mi cara sol latiendo por ti, latiendo por ti a que yo guardo cuando te escribí que te sueño y que te... Música Menú de hoy Arroz con garbanzos con tomate y un huevo frito Eso para las peques Y para mamá Un poquito de arroz integral Un poquito de garbanzos y dos huevos Y un poquito de pan Y a comer Mirad como se está poniendo la gordita Mmm ¿Está bueno? Ya, ya está Ya, uy Ay, yo Viola Viola Es indirecto Aprendizaje indirecto se llama Que mal se ve de noche No tiene flash Sí, pero para vídeo creo que no No os hablabais Ah, que es vídeo No había mal rollo Como si viene Adelaida Hola, papá ¿Cómo se está poniendo a dar panchitos, no? Yo acabo de coger ¿Ah, sí? Joder, pues va la tía ahí que no da pie Mírala Tengo una panorámica excelente Tengo una panorámica excelente Lo malo es la cerveza Me he reído agua Oh, yo te doy una caña ¿Lo habéis visto? Me doy una caña Dicho esto es todo ¿Sabes lo que hizo Cari? Se abre una carpeta para el inventario Y pone Las dos carpetas Inventario 2015 Digo ¿Pero este está viviendo en otra época o qué? Claro Si es que no puede ser El estrés que llevas en este verano O lo de la caja vacía Esa está llena No, Juanjo Te juro Te juro Te perjuro Que estaba vacía ¿Te juegas una caña? Sí, sí, sí Ahí está Ya son dos Pero bueno Luego no sé qué pasó Que al final te acabáis debiéndote la tibura Sí ¿Pero qué canción es esa? De las sesiones de masaje de ella Madre mía A mí es que a mi niña le gusta el reggaetón, eh ¿Sí? Que no le pongas con marcha ¿Sí? ¿No crees que vaya? Sí Ponle 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 La canción con Con reggaetón La tarjeta de la tarjeta No soy más mayor Era la más mayor Tu ahora ¿Sí? Aprobar Yo tengo que nos regalo ¿Ah, es como el cual? Eso es mucho más Lo que es 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 Se cuentan Puntos Que la excepción De la tarjeta de la tarjeta El 90% La tarjeta de la tarjeta Un caso de reggaetón ¿Eh? Pues que son sucia La tarjeta de las 10 años De la tarjeta de la tarjeta La tarjeta de la tarjeta Cosa que se quejar Juan, no mola nada tu música Porque me he sacado la tarjeta Esa, esa Esa O siendo madre O como he podido Es el hombre que te cambia la vida O has hecho más un tonto Te va buscando la salida Le ha caído bien, eh Que nos vamos a la movida Soñar de este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Me muere el amor Gente tú verás Y llega el dolor Hola bonicos, buenos días Bueno, hoy es sábado Es mi día libre Nos íbamos al barco Pero me he levantado malísima De la muerte, voy a bajar la voz Porque si no el copyright me va a pegar Un cacharrazo Que no veáis, ¿dónde está mi mando? De la tele Aquí Vale, así no creo que me voy a dar ningún abrazo Bueno, pues eso Que nos íbamos a llegar al barco Pero esta mañana Me he despertado a las 8 Y no he salido del baño Hasta las 9 y las 4 Fatal Fatal, fatal, fatal No sé lo que me ha pasado Ahora estoy mejor Pero tengo un poquillo de mal cuerpo Y me da rabia Porque voy a empezar mis vacaciones el martes Y es que lo sabía Que cuando parase el ritmo Iba a ponerme mala Espero que realmente no sea así Que no me ponga mala Pero bueno, no lo sé Ayer como estuvimos hasta tan tarde Bueno, no estuvimos hasta muy tarde Pero estábamos cansados Nos fuimos a cenar con mis compañeros de trabajo Y ya vamos ya tarde aquí a casa Y todo eso Bueno, un follón Un follón Así que nada Voy a despedir el vlog Porque quiero editarlo Y dejarlo subiendo hoy Así que nada Que deciros Que os mando un mensaje muy grande Que muchas gracias por todo Por todo de verdad Que todos los comentarios Los emails Todos los leemos Intentamos responderos a todos Y que sois La caña de España Y que me voy de vacaciones En tres días Me voy a persiguir Porque hoy libro Trabajo domingo Y trabajo lunes Y ya martes no way Martes no way Y ya me voy de vacaciones Estaré aquí Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Y el sábado por la noche Nos vamos a Benidorm Con mi amiga estrella A pasar hasta el jueves El jueves venimos para acá Pasamos aquí el día Hagamos ropa Vemos a mis padres Etcétera, etcétera Y el viernes Nos vamos a Albacete A la feria de Albacete Así va a ser Otras vacaciones Porque ya yo empezaría El miércoles siguiente Así que estaremos Lunes, martes Y miércoles De la siguiente semana Aquí Descansando Que también Hace falta Y nada Y aquí están Están dos bombones Alma con mi móvil A ver la camiseta A ver Qué bonita Ahora solo quiere hacer fotos A ver cariño Pero no es una foto Es un vídeo Por mucho que le des A ver No, 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 no Le das aquí Mira Ya está A ver foto A ver la camiseta A ver A ver qué bonita A ver Eso ya se la Le pone dos Dos añitos Así es que nada Nos despedimos Mándales un beso Beso Mándales un besito ¿Lo quieres? ¿No te sale? Ole, 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 ole Bueno Sí Os mandamos un besito Muy grande Y nos vemos En el siguiente vlog Guau